al desarrollo de la adicción. Esto quiere decir que muchas personas que están experimentando altos niveles de ansiedad, de depresión, de pronto se encuentran a un amigo, y esto sucede mucho en el colegio, se encuentran a un amigo que les dice, mira, esta pastillita te va a hacer sentir mejor, y de manera inadecuada comienzan a consumirla, sienten que les ayuda con la ansiedad, y en un principio esto tiene efectos positivos, así lo experimenta la persona, sin embargo, al estar consumiendo un fármaco de una manera desorganizada, de una manera que no está prescrita por un profesional, esto se termina convirtiendo en una adicción, y esto puede pasar de un fármaco a una sustancia, a una droga mucho más fuerte, como drogas también ilegales. Así que una forma importante de prevenir el consumo de sustancias es tratando aquellos problemas de ansiedad, de depresión, aquellos conflictos que puedan estar atravesando los jóvenes o las personas que vayan a poder constituir un factor de riesgo para el consumo de estas sustancias. Las adicciones están asociadas a otros problemas que la persona está experimentando, lo que siempre aconsejamos es si te sentís triste, si sentís la necesidad, porque muchos lo expresan, yo consumí para sentirme mejor, entonces yo siempre digo, ok, forma de prevenirlo, si sentís que no está bien, que necesitas ayuda, que de pronto te sentís ansioso, triste, que tenés conflictos, entonces acudir y buscar una forma adaptativa de manejar esta situación, que puede ser conversar con alguien, buscar ayuda profesional, porque aunque el consumo de una sustancia puede parecer en primera instancia algo aliviador, que te deje efectos positivos, a la larga se convierte en algo que más bien deteriora la salud mental y termina afectando en muchas otras áreas al individuo. Entonces buscar formas adaptativas, el consumo de una sustancia nunca va a ser una forma funcional que a largo plazo pueda darte esos beneficios. Para Noticias 12, Nora González.